Buenas tardes, le vas a decir tu nombre completo, tu edad, y si sos originario de Managua o de otro departamento. Mi nombre es Trígrafo de Sol y Down. Mi traducido es Nicaragua, Nicaragua, Nicaragüente, de natación. ¿Desde hace cuánto vos practicás natación? Todos los días, el sábado, a las 8 de la mañana, y salimos a las 10 de la mañana, dos horas de natación. Me gusta Dubái, Panamá, Colombia, Dubái, París, los sueños de 2024. Para practicar de natación, todos los compañeros, los compañeros de natación, de la participación, de campeones de Dubái, en tercer lugar, y en Panamá de primer lugar, y tres de Magaya, tres de Magaya, primero de oro, después de Dubái, tercer lugar, ya no, son con mi familia, todos los Nicaragüentas, mis papás, mi mamá, son mis hermanas. ¿Y vos siempre practicaste natación o antes practicaste otro deporte? Bastante duro. ¿Solo natación ha practicado? Bastante dura en natación. ¿Y para vos qué significa la natación? ¿Qué tanto querés a la natación? Pues, apretos de Ascencio, mamá, con apretos de Jornito, apretos de Efe, y ayúdame, a practicar, a aprender, a aprender la natación, de mariposas, pechos, libres, todo, tranquilos. Y todo eso ha competido, mariposa, pecho, libre, maravilla, y cuando vos estas nadando, que sentís, sos feliz, te sentís alegre cuando estas en natación? Me gusta, feliz, alegre, todo en Nicaragua, todo ayudar, Jonestad, Sujeli, Wendy, y Trichel, yo, y el profesor Michael, la etapa de Michael Aceito, y feliz, alegre. Y vos te imaginaste que ibas a conocer el mundo a través de un deporte, que ibas a viajar a otros países? Sí, alegre, alegre, todos los días. ¿Dónde has viajado entonces? ¿A Dubái? A Dubái, a Panamá, a Colombia, a Estorcio, a París, el otro año, este año y el otro, en el 2024. Ese es tu mayor sueño, ir a un Oscar Olímpico, en París. Sí, en París. Pero hay que trabajar duro, estás dibujando para eso, estás nadando siempre, entrenando. Sí. ¿Y qué más haces aparte de ser atleta? Además de nadar, ¿qué más te gusta hacer? Me gusta, voy a comprar el lente, voy a comprar el short, mi mamá, pero... Me dicen que vos cocinas rico. Cocinar. Comentame eso, ¿qué haces vos? Eh, cocina, en la pared, la pared de la mañanera, la gana, la gana enferma, el viejo, la gana, los compañeros, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, los dos años, el previsor, el Iván, y la Raquel, esta, y todos los compañeros, de la Francia, de Osa, el grupo, a la tarde, a la 4 de la tarde, y salimos allí en la noche, y porque la lluvia, la cocina, el camarón, el calamar, la cangosta, todo, toda la paella. Bueno, ahora vamos a hablar con tu mamá. Me va a decir entonces, señora, su nombre completo, su edad, de dónde es originaria, y le cuente un poquito acerca de su hija. Bueno, mi nombre es María Auxiliadora Dauns Bucardo, soy de Managua, este, pues con Cristo, pues nosotros hemos trabajado desde que está pequeñito, porque él, a los 7 días de nacido, pues le presentó, este, fiebre, entonces de ahí, pues nosotros le aplicamos, o sea, el doctor le aplicó un antibiótico, con el cual le fregó el sistema auditivo, y eso, pues le regeneró al niño problemas de aprendizaje, y entonces nosotros, bueno, abocamos a los pipitos, en los pipitos comenzamos a hacer terapias de quinoterapia, y la terapia de natación fue una de las fundamentales, entonces a él nosotros lo metimos al Colegio La Verde Sonrisa, desde muy pequeñito, ahí hizo toda su primaria, su secundaria, se bachilleró ahí, y siempre, pues, con la mano, pues, de la natación, porque la natación le ayuda a la concentración, al relajamiento, entonces ha sido un deporte que le ha ayudado mucho a él, y a él le gusta también, porque eso, como que le da libertad, yo siento de que eso él se pone feliz cuando él va, y, este, después que salió de La Verde Sonrisa, nosotros nos metimos a estudiar para CHEP, en la Escuela Nacional de Hotelería, primeramente, pues, no lo querían agarrar, porque como hay siempre ese problema de que los jóvenes con discapacidad no pueden rendir, entonces, luchamos, y yo le digo a la profesora, mire, usted hágale el examen, que él va a hacerlo, si no pasa, ok, y si pasa, pues, ahí, aventémoslo, pues, porque siempre impulsándonos nosotros a que él pueda ser una persona independiente. Entró a la Escuela de Hotelería, pues, gracias a Dios, pues, pasó su examen, después tenían miedo de que lo tiraran a la plancha, porque usted sabe, el fuego y eso, y como nosotros siempre hemos estado ahí cuidándole, pero el profesor me dice, mire, fíjense que tenemos miedo de tirarlo a la plancha, pero le digo yo, no, profe, ahí, aviéntelo ya, y si eso es lo que necesitamos, que se descovije el hombre, y lo tiraron, pues, ahí, al trabajo en plancha de cocina, y gracias a Dios, pues, él ha desarrollado sus habilidades, se logró graduar, o sea, en la Escuela de Hotelería, da un año y medio, él lo hizo en dos años, su curso, sí, entonces, en el 2015, él salió de la Escuela de la Verde Sonrisa, y en el 2016 y 2017 hizo en la Escuela Nacional de Hotelería, se graduó, gracias a Dios, salió bien, estuvo haciendo práctica, y siempre de la mano en el deporte, porque él cuando terminó de la Escuela Nacional de Hotelería, como él es bien curioso, así, y nosotros lo llevábamos aquí a Barracuda también, ahí conocimos al profesor Asensio, y él, mamá, amigo, quiero entrar al equipo, quiero entrar al equipo de natación, y la cuestión que él casi solito se aventó, y el profesor me dice, le vamos a hacer las evaluaciones, para ver si aplica, y gracias a Dios, pues, también, él, con el deporte, él es bien disciplinado, igual, pues, en la cocina, es bien disciplinado, y a la vez, pues, este, cuando él dio las prácticas en las Mercedes, pues, salió bien, estuvo en pan y vino, también dando prácticas de cocina, y actualmente tiene dos años de estar trabajando en Amilas, que es, este, un restaurante de comida española, y se ha estado especializando en lo que es, como él dice, la paella, paella marinera, cocina de calamares, langostas, otro tipo de comida, pues, entonces, a él, aunque en el trabajo, pues, cuando fue a hacer la entrevista de trabajo, fue su papá con él, y le dijimos nosotros, pues, de que él tiene su deporte como prioridad siempre, entonces, en el trabajo nos dijeron, pues, de que cuando él tuviera sus actividades de deporte, no había problema, que le iban a dar su espacio, él va siempre los sábados, antes iba a los mar, los jueves, cuando les tocaban los jueves, y los sábados, a las prácticas, ahora, pues, la tienen solo los sábados, y siempre, pues, él trata de ir, gracias a Dios, pues, él no le tiene, no me le han bloqueado con su tiempo, porque a él le gusta, y él es bien, en ese aspecto, bien dispuesto, siempre está pendiente, y le dice a su jefe, acuérdense que el sábado me toca natación, y le han dado siempre, pues, ellos también esa oportunidad, ahorita también, porque ahorita hoy entraba él a las cuatro, y le dice, no importa que vaya él a su entrevista, y después, si se toma más tiempo, también, y la natación para él, pues, ha sido un impulso a la independencia. ¿Y usted se imaginó algún día que su hijo iba a ser un atleta de natación? Pues no, no me imaginé, pero sé que siempre le he dicho a él de que todo lo puede hacer. ¿Y cuando a usted le ha tocado verlo competir o despedirse de él, por ejemplo, de ese viaje tan largo que usted hizo, que era una olimpiada mundial, si no lo recuerdo, cuando vio que su hijo logró eso, ¿qué usted como madre sintió, verdad? Bueno, primeramente, pues, yo te puedo decirte que el viaje que él fue a Panamá, de casualidad, mi esposo andaba en Panamá, y yo, se cría. ¿Y te la puede decir? A ver, Guillermo, vení, decirle la experiencia cuando estaba a Panamá. Sí, es que, de casualidad, él andaba en Panamá por parte del trabajo, y ahí, este, le dio la oportunidad de decirle esta experiencia. No se mueva de ahí, para que él se ponga ahí atrás, para que no ve. Es que creo que el teléfono tiene que ser un cuadra del ángel, porque el teléfono no va a ser el cuadra. Y eso va a parar. O que lo ponga ahí. Ahí, 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 Hablale. Primero me dice si su nombre, me dice que es el papá de Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Y nos cuenta, pues, como papá, ¿verdad? De los avances, de todo lo que ha logrado su hijo, y esas experiencias vividas. Este, listo, pues, en persona, nada, todo ese orgullo, hubiera su hijo competir. Sí, mi nombre es Guillermo José Solís, soy el papá de Cristo, Cristo Solís. Sí, como decía mi esposa, pues, Cristo Fernanda, desde muy pequeño, en, en el equipo del, de la verde sonrisa, los delfines, y desde ahí, pues, nosotros lo habíamos metido más, porque aprendiera a nadar, pero, él se motivó bastante, para que, él, él siguiera nadando, ¿verdad? después, después, como dice mi esposa, tuvo la oportunidad de ir a Barracudas, y, y ahí lo, le miraron el, el entusiasmo que tenía él por nadar, ¿verdad? Y, y como él dice, pues, tuve, tuve la dicha de que, cuando él fue a Panamá, yo viajé a Panamá, a negocios, y, y tuve la oportunidad de poderlo ver nadar, y, cuéntenos esa experiencia, ¿cómo fue? Sí. ¿Usted como padre, qué sintió de ver a su hijo, ¿verdad? En otro país, nadando, imagínese. Sí, fue, fue, fue bien, bien emocionante, pues, porque, yo, llegué exactamente, cuando estaban haciendo las premiaciones, ¿verdad? Y, y como él dice, él ganó en tres categorías, de primer lugar, ¿verdad? Yo me quedé asombrado, Y, y otra cosa, pues, que mire en él, que él es una persona, que se, que se ambiente en los lugares donde va, porque, eh, yo miraba la barra que andaba Colombia, Colombia andaba una barra como de, doscientas personas, y yo miraba que cuando a él lo estaban, premiando, lo estaban, lo estaban elogiando, y le decían eso, Christopher, y yo, pero si, ¿cómo lo conocen el Christopher? Y después me estaba diciendo que los había conocido ahí, pues, en el, en el, en la competencia, y, y yo, y él le dijo que, que yo era su papá, y entonces, fue, muy emocionante, lo que más admira de su hijo, que nunca se ha complejado, nunca, me acuerdo que cuando a él le pusimos los primeros aparatos auditivos, él nos preguntó que por qué usaba esos aparatos, y entonces yo le dije que las personas más especiales son las que usaban esos aparatos, las personas especiales, que él era una persona muy especial. y en su casa señora, lo que más admira de su hijo, ¿dónde usted lo quiere ver llegar? Bueno, lo que más admiro de él es la disponibilidad y la dulzura, porque él es una persona que a todo el mundo le da amor, a todo el mundo le da gente, y es una persona que es servicial, tiene una mensaje, yo te la llegaba a él, y eso, pues, siempre, es diferente, es mi orgullo, porque una, es una disposición que, es una disposición muy especial, que no todas las personas son así serviciales, cariñosas, abiertas, y eso tiene él, y yo sé que va a llegar muy lejos, porque yo siempre he pensado de que, Dios a uno, le pone a uno su, su oportunidad, y a él me le ha dado muchas oportunidades, con solo el hecho de que él trabaje, de que él sea una persona, que tenga como independizarse en la vida, que haya podido desarrollarse, y viajar, porque cuando fue a Dubái, nosotros estábamos con el corazón hinchado de emoción. Y todo lo que logró ese grupo de atletas, que fue impresionante. Hinchado de emoción, yo tengo el video, cuando a él lo están, lo están poniendo su medalla, y está entre los otros, y cuando nombran Nicaragua, Nicaragua, pues, lo que dicen, Christopher Solis, emocionante, como dice que el corazón, a uno se le llena de gozo. Hemos tenido muchas emociones con él, desde que está en Fenecopán, y ha surgido esto, pues, ha sido como un, una luz para él, para poderse desarrollar en todos los potenciales que él puede dar, en todo lo bueno que él puede dar. De hecho, ahora, ¿él ya está pensando en los Juegos Paralímpicos? Sí, él vive viendo programas de, bueno, él vive viendo programas de cocina, y programas de natación en la casa. Nosotros somos cuatro en la casa, tengo una hija menor, y él siempre está, las cosas de cocina, y las cosas de natación, y ya está mentalizado, ahora va para París, no sé si está, que quiero ir a Tokio, que quiero ir a Tokio Coro con esta situación, y eso, pues, mejor que estemos ahorita en la casa, como le digo yo, pero él siempre está con la visión de, de ir a participar, y de poner en alto el país, y también de sentirse que viaja, eso como que le da a él una garantía, una satisfacción de sentirse realizado. En tu caso, Christopher, tus padres, ¿qué significan para vos? ¿Qué le dirías a tus papás ahora, que están aquí? Mi mamá, yo me gusta, quiero mucho a mi mamá. Ellos siempre están apoyados, durante toda tu vida, te sentís agradecido con ellos, si no tuvieran tus papás, ¿qué harías? Imagínate, si no tuvieran tus papás, ¿dónde estarías? Mi papá, yo estaba en Panamá, en el primer lugar, en dos mil, dos mil, siete nueve. Siempre te digo una gracia. Ellos siempre están agradecidos con ellos, de todo lo que están apoyando. Y todos tus triunfos, son para ellos también. Cuando vos ganas una medallita, pensás en ellos, en la alegría que les vas a dar. Y eso va a ser así, ahora estás pensando en París, y querés ganar algo para ellos. ¿Crees que vas a lograrlo, que vas a entrenar duro, para clasificar ahí? Sí, yo para, bueno, para ir a París, de 2014, 2004, y vamos a Nicaragua, si puede natación ayúdame todo ayúdame el entrenamiento el ciclo la natación cuánto 50 metros 50 metros y libre todos los días o sea el tratamiento la realidad que para nosotros con Christopher desde que Christopher comenzó a hacer sus terapias de natación sus terapias de quinoterapia ha sido como dicen una maravilla ha sido un regalo de Dios porque él comenzó a hablar a través de las terapias de todas esas terapias que le di más las terapias que le dan del habla, vocalización y todo eso Christopher comenzó a vocalizar a los 9 años su primer palabra entonces Christopher es un gran regalo de Dios que pueda hablar a hoy por hoy y se desenvuelve con los muchachos y con todos y a todos que a mi papá que él les dice papá, profe, tío él es un cariño con todos el mensaje de ustedes como padres quizás este cuando este video se publique en las redes de la federación más de algún papá puede tener un hijo ¿verdad? especial pero quizás por pena no lo sacan por temor no dejan que él sueñe alto haga lo que le guste ¿cuál es un mensaje que ustedes como padres le dirían también a los padres de familia a esas familias que tienen un niño especial? bueno en primer lugar yo les digo a todas las madres y padres de familia que tienen jóvenes con discapacidad que primero que saquen adelante como una antorcha a sus hijos porque si los dejamos en la casa ellos no van a desarrollarse la forma como que salgan adelante ellos y que la gente los conozca es apoyarlos a ellos darle ese intensivo de amor y siempre que estemos al lado de ellos así también ellos también pueden sentirse seguros porque lo fundamental aquí es darle la seguridad a los hijos porque ellos pueden todo siempre y cuando nosotros los apoyemos que no los escondan que no los escondan porque hay casos de personas que esconden a sus hijos y los limitan no hay que limitar a los hijos si los hijos pueden desarrollar todas las habilidades porque todos somos iguales ante los dos de Dios y las habilidades que muchas veces no tienen uno otros las desarrollan súper mejor y eso lo hago como experiencia porque cuando Christopher estaba llevando su curso de cocina dice la profesora que barbaridad hay personas que dejaron toda la clase y Christopher y dos personas más pasaron y dicen ay es que este le ayuda a su mamá y entonces digo yo no es que todos tenemos la capacidad y muchas veces que las personas especiales no tienen capacidad no las limitaciones las ponemos nosotros los obstáculos las ponemos nosotros que les ponemos barrera a nuestros hijos muchas veces que les den la libertad el apoyo para que brillen tal vez si se abraza o un beso al niño para que tengamos éxito ay amor ¿verdad como puede? gracias yo creo que yo creo que